Noviembre 1 Ofrecer la salvación a todo el mundo Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad 1 Timoteo 2.3-4 Lectura adicional recomendada, Mateo 11.20-30 Para poder entender este texto debemos tomar en consideración el estado del mundo en los tiempos de Pablo En aquella época era algo novedoso y extraño que el Evangelio se anunciara a los gentiles Puesto que se había dado por supuesto que Dios había elegido a los descendientes de Abraham Y que el resto del mundo estaba, por tanto, privado de toda esperanza de salvación Ciertamente vemos como la Sagrada Escritura deja clara la adopción del pueblo de Dios Sin embargo, Pablo nos ordena que oremos por el mundo entero Y no sin razón, puesto que añade el siguiente motivo Quiere que todos los hombres sean salvos Es como si dijera Amigos míos, es razonable que todos nosotros respetemos la voluntad de Dios y su propósito Que cada uno de nosotros se dedica a servirle adecuadamente En vista de que la voluntad de Dios es que todo el mundo participe de la salvación Que ha enviado en la persona de su hijo unigénito Debemos esforzarnos en lograr que los pobres, necias e ignorantes criaturas Se unan a nosotros para alcanzar la herencia del reino de los cielos Que se nos ha prometido Sin embargo, también debemos advertir que Pablo no habla de cada persona concreta Sino de todo tipo de seres humanos Cuando dice Pues que Dios desea que todos sean salvos No debemos pensar que habla de ellos individualmente Lo que quiere decir es que Aún cuando en tiempos pasados Dios eligió a un pueblo determinado Para que fuera el suyo Ahora muestra misericordia al mundo entero Aún aquellos que parecen estar privados de la esperanza de salvación Meditación La gloriosa gracia de Dios revelada en el nuevo pacto Debiera inducirnos a ponernos de rodillas La mayoría de los creyentes hoy son gentiles Cuyos antepasados tenían un acceso muy reducido o nulo A la gran redención que Dios estaba orando en Israel Esta composición de la iglesia demuestra que Dios desea que todo tipo de personas alcancen la fe ¿De qué manera sirve esta verdad como acicate para la obra evangelizadora y misionera? Noviembre 1 Sí Dios disciplina a sus hijos Pero no te preocupes Todo el castigo por su pecado Ha sido pagado por Cristo Y no tendrás que pagarlo tú Soy padre de cuatro hijos Y puedo decir honestamente que no hubo muchos momentos en la vida de mis hijos En donde estuvieran genuinamente agradecidos por la fiel disciplina de sus padres Tendían a ver la disciplina como algo vengativo Cruel, muy severo y sin amor Tristemente, la disciplina humana usualmente es así Nuestros hijos parecían no comprender que nuestra disciplina no estaba separada de nuestro amor Sino que era resultado de ello Parecía que no entendían el hecho de que lo disciplinábamos No porque estuviéramos sorprendidos de que hubieran hecho o dicho algo malo Sino para ser parte de la grandiosa obra de Dios Al transformarlos en personas que se deleitan en hacer cosas buenas No los disciplinábamos porque estuviéramos desilusionados de que fueran parte de nuestra familia Sino precisamente porque son parte inquebrantable de nuestra familia No los disciplinábamos para recordarles que no habían sido lo suficientemente buenos No los disciplinábamos para ganarnos como para ganarse nuestro amor Más bien porque eran el objeto de nuestro amor Creo que nosotros tenemos la misma dificultad con la disciplina amorosa de nuestro celoso Padre Celestial No nos disciplina para que sepamos cuánto más nos falta para ganarnos el derecho de ser sus hijos Más bien lo hace porque somos sus hijos En su disciplina no nos está haciendo pagar la condena por nuestro pecado Más bien nos libera del pecado por el cual Cristo ya pagó Su disciplina, por lo tanto, no es el resultado de su rechazo Más bien el fruto de su aceptación Después que nuestra condena fue pagada total y completamente por Jesús en la cruz No tiene que ser pagada por nosotros nunca más Piensa conmigo por un momento Cuando comprendemos lo completo de nuestra justificación Puedes ser capaz de descansar en la disciplina constante de esta salvación Esta disciplina no es para hacerte justo delante de Dios Sino que es una expresión de que ya has sido justificado ante Dios Y debido a ello eres el objeto de su amor paternal Puedes esperar su disciplina Pero no debes temer su enojo Experimentarás su corrección Pero nunca experimentarás su rechazo Él disciplina a todos sus hijos para producir una cosecha de justicia Pero nunca te castigará por tus pecados Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas El justo por los injustos A fin de llevarlos a ustedes a Dios Él sufrió la muerte en su cuerpo Pero el Espíritu hizo que volviera a la vida Libra de Pedro 3.18 Amén y Amén Para profundizar y ser alentados Salmo 106